Dice mis mis ojos Basté Tórico Hermosito, ¿dónde va tú tan bonito? Quiero ver ahí tu manera Entre nos no hay barrera Onda tu cuerpo conmigo Porque eres mi amigo A lo que te gustaría Solo que disfrutaría Yo bailo maravillosamente Mi culo es salvaje occidente Para la gente soy un oriente Me dice mami, volver a vete Bate ya mi pequeño pony No te atrevas a llamarme honey Me le notas ganando money Ahora serás mi lindo bunny Tengo la mirada del diablo Si lo deseo serás un esclavo Remacho tus ojos como un clavo No se bebe que no es acabo Cuando me hago milionaria Me verás que soy necesaria Ya no quiero tus comentarios Con nuestros futuros escenarios Soy una chica libre Así que para mí es invisible Me quemo como gasolina Soy tóxica y no te salvará la medicina Yo bailo maravillosamente Yo bailo maravillosamente Mi culo es salvaje occidente Para la gente soy un oriente Me dice mami, volver a vete Te hagas como un gato, gato Pero para mí es como un gato Me gusta cuando eres curiosa Por favor no te pongas nerviosa Con el teléfono es un seno, el problema no hay dorada La corte suprema, mi imagen es un emblema Para mí no hay dilema La pantera Baila contigo, contigo Su cuerpo Como partido No te acerques Es un castigo O nos aloja para fatiga Tengo el estilo de un bandido ruso Para estar conmigo, pase un concurso Cuando tan cerca siento tu impulso No tengas miedo, no te arras expuso Dinero, dinero, dinero Esto es de lo que quiero Ahora quise el primero Bebé, contigo soy sincero Me desahobro, si tu serías oro Verás que es de mi pelo Ya eres como un picaflor De lo que me quita el valor Mi pupito, el mocito ¿Dónde va tu tan bonito? Quiero ver ahí tu manera Entre nos no hay barrera Onda tu cuerpo conmigo Porque eres mi amigo Algo que te gustaría Solo disfrutaría ¿De lo que te estás por? Vamos a comenzar Vamos a comenzar Un saludo